Una verdadera pena, incidentes se registraron cuando se vendían entradas para talleres que va de visita a Rafael. Claro, porque eso es tomado muchas veces, y lo vamos a hacer nosotros en el recorrido habitual periodístico de la fila, del hecho de seguir a tu equipo, de visitante, que algo a lo que no renuncian muchos hinchas. Van igual. Se camuflan de alguna manera, se meten con alguna credencial o algo así, y no dejan de hacerlo. Pero claro, las ventas de entradas necesitan ya de una organización como si fuera cualquier espectáculo. El fútbol es increíble. Es más o menos como si hacés una obra de teatro, o vas y cantás en un teatro, y le pones vallas a la gente que te va a ir a buscar, le tirás el caballo de la policía encima, le cobras por una ubicación en la cual no va a estar, no le posibilitás después de ir a los baños si tiene que ir al baño. Un poco de todo. Hacemos absolutamente todo para que la gente no vaya a ese espectáculo en estos tiempos de desarrollo de marketing, de desarrollo tecnológico, que están todas las condiciones dadas para mejorar. Con mucha gente, muchísimos hinchas albiasules que pasaron la noche para conseguir alguno de los pocos tickets que había, ¿no? Ese es un punto clave para prever. Anoche ya había gente. ¿Por qué? Porque son 2.200 populares más 500 plateas. En un momento determinado se habló de 2.700 populares a 200 pesos, 500 plateas a 500. Cualquiera sabe perfectamente que puede doblar o triplicar la expectativa de talleres esta vez. Entonces suceden cosas como esta circunstancia, con un hincha que recibió un golpe en la cabeza. No se sabe si fue un piedrazo, si fue víctima de la represión policial, que en un momento determinado para tratar de organizar las filas, cuando todo se desbandaba, hasta recurrió a balazos de goma, lo cual generó corridas y abrió un segundo herido que tuvo un problema en una pierna. Se la habrían quebrado precisamente porque en esa corrida, en ese tumulto, se cayeron encima suyo varios de los hinchas que estaban en su alrededor. Estas son las imágenes de las consecuencias de la desorganización, una vez más, en la venta de entradas en la Argentina. Habitualmente esto se realiza en Internet. No quiere decir que sea más organizado, porque así se privilegian a los que pueden llegar a revender, se privilegia a los barras. También se comenta que en un momento determinado, aquella gente que hacía desde anoche soportando la lluvia y el frío de la noche, había estado aguardando. En un momento determinado, algún grupo de barras bravas se le metió y sacó su entrada, lo que también generó problemas.